buenas tardes buenas tardes amigos bienvenidos a mi canal aquí ana haciéndoles otro vídeo blog bueno pues amigos aquí toda aburrida pero tengo suficiente energía para estar aquí hablando con ustedes y también quiero compartirles un chisme un chisme de naturaleza porque la ardilla se comió de vuelta mi planta y qué pasa pues después el gavilán se la quería devorar bueno pues aquí le voy a poner un poquito de lo que grabé amigos miren esta ardilla dios mío me dejó solo esta presta se vio ayer y miren aquí me quedaron unas cuantas nomás la quita otra miren lo que ha hecho esta ardilla amigos qué barbaridad qué cruel miren todas las florcitas las rompe y se come lo que tenía de los flores creo yo el gran desorden que me tiene aquí miren todo lo que tenía encima que me iba a dar florcita ya se las comió ella no hay tienes la fría no hay no hay o Y aquí está el rock. Por ahorita, 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 quiero enseñarles. Bueno, yo creo que todos han hecho pupusas antes, amigos. Yo soy salvadoreña. Nací en El Salvador, pero me crie en Canadá. So, para mí todo es cosas así nuevas. Y a mí no me gusta cocinar. Pero trato, porque la niña me dice, quiero pupusas, mamá, por favor. No tengo curtido, solo voy a hacer salsa. La salsa ya la había hecho antes, amigos, porque hicimos otras cosas de comida. Mi hermana, mi papá Luis y mamá de Alma fueron al mercado y me trajeron unas cositas. Thank you so much. Gracias, gracias. Y me trajeron aquí este quesito, amigos, porque tenía otro, pero es marble. Yo no sé si era marble que tenía que usar. No sé si no me acuerdo. Bueno, pues mi hermana me trajo este. Voy a probar este. Y se llama Black Diamond. Esta es la marca de queso que yo como. Y también, no es whisky, porque yo creo que no es whisky. Pero mi hermana me dijo que es ayote, ayote, ayote. Pero fíjate, yo creo que en otras partes, de otros países latinos, creo que le dicen... Ay, me olvido. Bueno, pues... Punk. Así me voy a quedar ya, amigos, porque eso me va a matar. Me va a matar de estar pensando calabaza. ¡Híjala! Calabaza, calabaza, calabaza cada quien. Para su casa. Bueno, pues aquí estoy de chistosa, amigos. Que tengo una gran energía que no hay ni qué hacer porque quiero salir a correr, pero no se puede salir de esta casa todavía porque estamos aisliadas. Entonces, aquí les voy a dar todas las lejillas y las voy a poner en este video, amigos. Anyways, esto, vamos a hacer esto. Lo voy a preparar el quesito. Y aquí está la masa. Esta es la clase de masa que nosotros compramos aquí en Canadá, amigos. Esta la venden también en la... Oh, se está saliendo. ¿En las tiendas latinas? Y creo que necesito un colador. Lo hayé. Aquí está. Aquí está, aquí está. Que ahí lo tenía preparado para no andarlo buscando, amigos. Y este lo compré en el Dolor Store. Lo más loco, yo no sé. Yo creo que se puede usar esta parte. Voy a hacer quizás el queso primero y después voy a hacer a... A silar o whatever that is. Como le dice en español. El zucchini, el ayote, amigos. Sí, me acuerdo, me acuerdo. Yeah, yeah, yeah. Pero yo voy a comenzar a hacer las cosas ya. Yo siempre cuando estoy haciendo algo mío, como que saco las lenguas de mi papá. Como que sí uno está pensándola. La niña nunca ha probado las pupusas con frijoles y queso. Nunca ha probado las pupusas con el ayote y como se le dice... Y el queso. Y entonces ella siempre solo ha comido las revueltas, que son de chicharrón y de queso. Pero yo quiero que ella aprenda a comer de lo que sea, amigos. No quiero que sea piquí. Entonces, bueno, pues yo creo que solo en la mitad la voy a hacer, amigos. No le... No le voy a echar mucho porque, como les digo, yo... Ella nunca ha probado esto. Esto no creo que es de tardicio en las pupusas. Entonces creo que eso lo voy a guardar para más tarde o para otro día. Vamos a guardar la mitad. Y aquí está. A ver que estamos rayando aquí, amigos. El queso. A mí me gustan las pupusas. Con curtido y salsa de tomate. A mí me gustan rellenas revueltas o de chicharrón. Pero ahora se van a hacer con ayote. Sí. A mí me encanta el queso, amigos. Aunque la panza me duele después. Aquí está. Aquí está. Aquí está. ¿Saben qué me parece este ayote? Y mira, como que se fuera manguito. Ay, qué rato. Esta es la clase. Yo no tengo cocina para eso, amigos. Este lo compré en el Walmart. Este es el que yo uso para hacer las pupusas. Este es el que yo uso usualmente para las tortillas. Porque a mí me gusta hacer las cosas pequeñas. A mí me gusta hacer las grandes. Aquí voy a comenzar ya, amigos. No, voy a comenzar. Aguardo un pedacito. Así. Como un guacalito. Creo que así es. Mira, amigos. Yo no soy experta en esto. De hecho de hacer pupusas. Pero. Vamos a ver cómo nos sale esto. No sé cuánto se le tiene que echar. Le voy a echar poquito. Pero queso sí le he hecho bastante. Gordita las estoy haciendo, amigos. Les estoy echando mucho, mucho ayote. Ay, ala. Les estoy echando mucho quesito. Oh, el agua va a ayudar. Ahí you go. Ah. Por eso es que veo que las señoras que hacen pupusas siempre se echan agua en las manos. Porque eso lo hace mejor. Quiero ver. Mucha masa. Pongámosla en medio. Mucha masa. No me gusta. Mucha masa. Alrededor. Pero después lo está comiendo como que sea masa pura tortilla. I don't like that. Entonces vamos a ponerla. Amigos, estas pupusas se van a tardar más que a saber quién. Pero van a quedar deliciosas. Deliciosas. Oh, my gosh. Ah. Te digo. Te digo. Pállese. A mí no me dan trabajo ahí en las pupusarías. Porque yo mucho queso y mucho ayote lo voy a echar ahí. Si alguien me dice, quiero comer pupusas, pues yo se las hago. Pero que no está renegando como se miran. Pero sí van a quedar riquísimas. Eso sí. Riquísimas. Y acá no están en el plato, amigos. No importa si son redondas, si son cuadradas o son qué. Pero ustedes si quieren pupusas, yo se las voy a hacer. Yo se las hago aunque. Aunque las voy a comenzar a hacer más tempranito. Porque ya me fui a que ya está ahí. Chicas. Son horas haciendo pupusas. Yo no como las pupuseras pueden hacer todo esto. Mi respeto. Porque. Por eso no es mucho cocinar. Mucho me tarda en todo esto. Amigos. Aquí llegamos al final de este videoblog. Muchas gracias por haberme acompañado. Y hablando un poquito de la ardilla, amigos. Qué suertuda esa ardilla. Que no se la comió el gavilán. Que blan. El gavilán. Que blan. No. Se la comió. Qué suertuda esa animalita. Fíjense que hasta vez. Ya me dio no sé qué. Hasta se me olvidó eso. Y me quitó la cólera. Que se está comiendo los pupusas. De mis flores, amigos. Pobrecita la animalita. Anyways. Aquí haciendo las pupusitas. Déjenme en el comentario, amigos. Si tienen otras recetas. O qué le echan ustedes a la masa. Para que no se pegue. Así como se me estaba pegando, amigos. O otras cosas que ustedes le echan a las pupusas. Porque yo no soy de experiencia. Así que quiero aprender a hacer cositas más. Ayúdenme, amigos. Y déjenme likes. Porque así sé que les gustan los videos. Y les seguiré haciendo más. Y también suscríbanse, amigos. Es fácil. Y es gratis. Aprieten ese botoncito. Y ya son parte de la familia. Y si ya se suscribieron. Welcome to the family. Welcome to the family. Y activen esa campanita. Porque esa campanita les notificará cuando yo pongo nuevos videitos. Usualmente los pongo cada tres días. Porque así es como a ustedes les gusta, amigos. Muchas gracias por habernos acompañado. Que Dios me los bendiga. Que Dios me los guarde. Y stay safe, amigos. Adiós.